Estamos aquí con Teodoro Irazusta que va a presentar hoy así de guapo que nos viene Ganoterapia y estamos ahora mismo en Facebook Live también como ya podéis estar viendo y nada os dejo con él y con su súper café que se está tomando y nada cuando él termine pues abrimos ronda de preguntas lo que necesitéis y todo tuyo Teo adelante buenos días buenas tardes buenas noches sabemos que en DXN siempre buenos días pero bueno es mi saludo personal buenos días buenas tardes buenas noches bueno decirles que para mí es muy grato poderes hablar de ganoterapia porque llevo ya prácticamente ocho años analizando estudiando utilizando manejando el ganoderma en muchas personas la verdad es que muchas personas varios miles de personas también deciros que yo tuve el privilegio de hacer un curso de formación de capacitación directamente del doctor link hace prácticamente siete años entonces voy a hacer una compartición de la pantalla que he preparado una presentación sencilla simple pero voy a hablar sobre todo de mi testimonio de cómo yo he utilizado los productos confirmarme si se ve bien por favor así es perfecto vale bueno qué es ganoterapia y cómo se utiliza deciros que es prácticamente imposible utilizarlo incorrectamente nadie puede utilizarlo de forma incorrecta nadie puede hacerte daño con el ganoderma porque el ganoderma es absolutamente inocuo esto es muy importante pero vais a escuchar diferentes formas diferentes maneras depende incluso en qué país he hablado con diferentes líderes que han asesorado al principio y tienen diferentes maneras de utilizarlo entonces es muy importante saber que nada nos va a hacer daño qué quiere decir desde mi punto de vista la palabra ganó terapia es un arte esto es muy importante es el arte de lograr y mantener el cuerpo de una manera integral siempre con la máxima condición de salud para que el cuerpo esté sano y prevenir o mitigar el envejecimiento de hecho se ha utilizado el hongo ganoderma antiguamente desde hace varios miles de años de una manera que ha hecho que haya muchos resultados en prácticamente todo el mundo no quiere decir que si consumes esto te vas a hacer más joven pero si retrasar el envejecimiento esto es muy importante bien es importante entender qué es oro puro el consumir ganoderma el oro es algo codiciado es algo valorado es algo importante pues el ganoderma es exactamente eso algo extremadamente importante para tu bienestar para tu vida para sentirte bien yo os puedo decir que mi testimonio es desde que consumo ganoderma no he tenido un catarro no he tenido una gripe no he tenido nada muchas veces cuando no tenemos ningún mal pensamos habrá sido casualidad para mi alrededor he visto muchas personas que han tenido muchos problemas no yo no he tenido ningún problema ni las personas que están a mi alrededor incluso hoy en día que estamos acosados por diferentes circunstancias a nivel mundial a mi alrededor muchas personas han tenido ese tipo de problemas y a mí no me ha pasado nunca nada bien esto es importante el ganoderma tiene diferentes nombres ganoderma reishi linti es decir muchas personas no lo conocen con un nombre pero lo conocen con otro nombre científicamente se llama ganoderma lucidum es un champiñón que yo tengo uno por aquí no lo he encontrado antes es un champiñón que puede tener tamaños gigantescos hasta un metro y medio de diámetro champiñones que obviamente tienen más de 50 años sin embargo normalmente solemos utilizar nosotros un champiñón más o menos de este tamaño del tamaño de las palmas de una mano aproximadamente este color rojo brillante cuando está en su plenitud y se va mateando con el tiempo bien porque es oro el ganoderma porque es tan importante el ganoderma porque tiene 400 nutrientes y 150 antioxidantes no hay en el reino vegetal ni en hongos ni en plantas ni en ningún tipo de alga nada que tenga la combinación de nutrientes fitonutrientes naturales y 150 y 4 antioxidantes que están unidos de una manera sinérgica que hacen que obviamente todo tu cuerpo vaya mejorando vaya regulando vaya buscando el equilibrio tanto físico e incluso espiritual no esto mucha gente no lo sabe incluso a nivel emocional porque entre los antioxidantes que tienen las sustancias tan importantes que tiene tiene estos que tenéis aquí polisacáridos metacolucanos que polisacáridos quiere decir que son azúcares de diferente tipo molecular y luego aparte de eso tenemos peptidoglicanos y tenemos terpenos adenosina guanosina esteroles que los esteroles son esteroides son hormonas muchas plantas tienen hormonas que hacen que tu cuerpo también funcione mejor no son cosas artificiales sino cosas naturales tiene efecto antiinflamatorio tiene sustancias naturales antiinflamatorias que hace que tu cuerpo pueda bajar las inflamaciones de una forma natural refuerza todo tu organismo tiene minerales que también es importante tiene vitaminas aunque vitaminas hay en muchos sitios pero ya no es la combinación sólo de tener vitaminas sino la sinergia que la naturaleza ha creado con todo este conjunto de cosas es muy importante no es lo mismo consumir de forma aislada una sustancia antiinflamatoria como el cortisol o un aminoácido o un mineral sino que es el hecho de que la naturaleza lo ha unido y haya hecho que tenga los efectos que tiene el organismo bien los compuestos del reishi o ganoderma lucidum lo convierten en uno de los antioxidantes naturales más potentes que existen ahora mismo que haya sido descubiertos hasta hoy día de hecho se ha utilizado ancestralmente hace muchísimos años no voy a entrar en la historia del hongo ganoderma porque es muy largo lucha contra los radicales libres que causan la oxidación que causan el envejecimiento del organismo y favorece el equilibrio emocional fijaros muchas veces el equilibrio emocional suele estar regulado por el equilibrio a nivel hormonal si tú tienes las hormonas equilibradas estás todo el día de buen humor no importa es que tengas problemas no todo el mundo tiene problemas sin embargo esa regulación que genera el ganoderma hace que estés más tranquilo que puedas dormir mejor yo soy una persona que llevo durmiendo bien prácticamente toda la vida pero que desde que consumo ganoderma antes de apoyar toda mi cabeza en la cama ya estoy dormido inmediatamente es muy importante incluso incluso conozco muchas personas que han notado una mejoría en su calidad del sueño he visto casos verdaderamente extremos que son difíciles de incluso aceptar muchas veces las creencias nos impiden aceptar ciertas cosas que suceden pero hay hechos hay evidencias y hay muchos testimonios bien dosis muchas veces las personas me preguntan y qué dosis de ganoderma como me lo tengo que tomar bueno las dosis van variando dependiendo pero tenemos que entrar desde un punto de vista holístico desde un punto de vista que es un alimento no es un medicamento es decir esto no es no es que si te duele la cabeza tanto si te pasa esto tanto no no es una cantidad concreta de ganoderma en base a cualquier necesidad individual sino que cada persona con por la de cinco personas con el mismo problema y necesitan diferente cantidad pero cada uno de ellos es el que es capaz de discernir os voy a explicar cómo normalmente yo lo suelo utilizar prácticamente con éxito diríamos al cien por cien y luego os explicaré cuando no hay éxito porque no hay éxito siempre normalmente comenzamos consumiendo el café negro porque el café negro porque es un café que tiene ganoderma fermentado en café orgánico y natural es decir una persona empieza a consumir un sobre de café mezcada en un litro de agua como estoy haciendo yo y esa persona nos va a decir que siente puede no sentir nada puede sentir que se encuentra mejor o puede sentir que está cansado luego hablaremos un poquito de lo que es el síndrome de desintoxicación si esa persona no siente nada automáticamente empezamos a darle cápsulas de ganoderma de los dos formatos que tenemos el rg y el gl que es el fruto y el vicerio la raíz y el fruto porque primero con una cápsula al día de rg y gl para que veamos cómo va reaccionando el cuerpo de esa persona porque hay personas que sólo con un rg y un gl al día han tenido más resultados que otras personas que han necesitado consumir seis rgs y seis geles ¿por qué? porque su cuerpo ha reaccionado más fácilmente a ese efecto regulador que tiene el ganoderma dentro de tu cuerpo entonces no existe una dosis para cada tipo de problema sino que existen dosis para cada individuo que ese individuo es el que va a discernir oye pues me encuentro mucho mejor no tomes más ¿para qué? si estás teniendo resultados con una cantidad X ahora bien si es cierto que el doctor Lin que nosotros trabajamos con una compañía en el cual el dueño de la compañía es doctor él ha estudiado medicina natural es una persona que tiene la capacitación y la autoridad para decir lo que yo voy a decir ahora yo simplemente soy un mensajero ahora bien si una persona tiene una enfermedad no grave o quiere mantener la salud normalmente se recomienda seis rgs y seis geles al día ahora bien yo suelo recomendar tomarlo si son seis repartidas en dos o en tres tomas antes de la comida y antes de la cena perfectamente se puede tomar mitad y mitad por ejemplo tres y tres tres rgs y tres geles antes del desayuno y tres rgs y tres geles antes de la cena ahora bien si una persona tiene un problema de salud no muy grave puede tomar diez rgs y diez geles si una persona tiene una enfermedad grave según el doctor Lin puede tomar o debe tomar 30 rgs y 30 geles pero si tiene una enfermedad extremadamente grave que es un tema de vida o muerte según el doctor Lin puede tomar incluso 60 rgs y 60 geles ahora bien esta persona no va a empezar a tomar de golpe esa cantidad de producto ¿por qué? porque puede tener una crisis de desintoxicación que más adelante os explicaré al detalle que puede llegar a sentirse mal bien os he explicado un poco las dosis que normalmente se utilizan y os he explicado el cómo se utilizan es muy importante más que la dosis el cómo ¿por qué? porque tenemos que ver esa persona que nos dice es muy importante que si usted va a tomar ganoderma esté asesorado por una persona que tenga la experiencia que tenga el conocimiento adquirida por el estudio y por el manejo yo cuando comencé nunca había manejado ganoderma sino que primero empecé a tomarlo yo y empecé a notar ciertas cosas por ejemplo empecé a notar que mi sudor olía muy mal ¿por qué? porque mi cuerpo estaba utilizando la transpiración y el sudor para eliminar tóxicos que pueden ser generados por mi propio cuerpo o pueden estar generados por el consumo de por ejemplo alcohol muy esporádicamente que yo no he sido nunca bebedor o porque fumaba en su día y yo era fumador y luego dejé de fumar hay muchos factores que hacen que un cuerpo tenga tóxicos almacenados y luego pues como yo no tengo el sudor también lo tengo un día un poco de cansancio no tengo un poco de dolor de cabeza es decir cada persona tiene tiene diferentes maneras de sentir que algo está pasando en mi cuerpo algo está haciendo el ganoderma bien ¿por qué consumir ganoderma? pues yo pienso que todo el mundo normalmente digo esto normalmente porque al final lo que es normal no es normal me explico he visto casos de personas con muchos problemas y no se preocupan de sus problemas porque no tienen dolor sino que quieren estar más guapos, más delgados o más bellos el ganoderma te va a ayudar a estar más guapo más delgado, más bello vas a tener mejor la piel vas a tener mejor el cabello vas a tener mejor todo tu cuerpo si tú estás sano por dentro vas a transmitir una imagen de salud por fuera si no estás sano por dentro obviamente es más difícil demostrar un nivel de salud en el exterior bien, dicho esto os cuento en la siguiente diapositiva precauciones las precauciones son primero asesorarte por una persona que tenga conocimientos segundo si no tienes acceso a una persona que no tenga conocimientos busca los conocimientos no porque te vaya a hacer ningún mal porque no hay ningún efecto secundario posible que pueda hacer el ganoderma ahora bien, si puedes tomar un exceso de cantidad o un defecto de cantidad porque la única manera de que el ganoderma no funcione en tu cuerpo es no tomes el tiempo suficiente y no tomes la cantidad suficiente para ti porque igual la cantidad suficiente para ti es una cantidad excesiva para mí dependiendo un poquito de lo que tú necesites y depende de tu cuerpo es muy importante ser cauto para no caer por ejemplo a veces que hay personas que recomienden muchísima cantidad y no es necesario o empezar a tomar de golpe y no es necesario hay que empezar a tomar yo siempre lo he recomendado primero el café negro si no puedes consumir café aunque este te lo puedes consumir puedes empezar con el chocolate con ganoderma o puedes con el café con leche ¿si? bien esas son las únicas precauciones no hacen falta más precauciones ahora bien también hay que tener unas precauciones de donde son las fuentes de información porque hay mucha información contradictoria en internet yo he visto desde que el ganoderma es tóxico mentira hay ganodermas tóxicos porque no se han cultivado de la forma correcta hay un dato importante el ganoderma es un champiñón es un hongo mucha gente no sabe de hecho hay un estudio en España que se hizo todos los champiñones extraen del suelo o del tronco del árbol donde están porque es un parásito realmente extraen los metales pesados es decir si una persona consume un champiñón normal y corriente o consume ganoderma extraído de un lugar en el campo donde ha habido una lluvia radioactiva donde ha habido una lluvia con metales pesados ese champiñón está contaminado y a la larga puedes tener problemas de salud pues es tan importante comprar ganoderma de alta calidad certificado por un laboratorio o por una empresa que tenga los ISOs y diferentes certificados de calidad porque yo pienso que hay que ser un cliente muy exigente y muy prudente de no comprarte cualquier cosa en cualquier sitio o a cualquier persona que no sabe cómo asesorarte prudencia prudencia no por el ganoderma sino el tipo de ganoderma y dónde ha sido cultivado y quién te lo está vendiendo bien qué es la crisis curativa es la manera de explicarlo más no diríamos vulgar más simple no es que estás en una crisis de curación qué es una crisis de curación bueno técnicamente se llama síndrome de Alzheimer un médico alemán estuvo estudiando como muchas personas cuando hacían una desintoxicación consumiendo cualquier alimento o incluso fijaros si una persona deja de consumir ciertos alimentos como por ejemplo el azúcar o deja de de tomar café con cafeína o deja de de fumar o deja de consumir alimentos que tienen gluten va a tener también esos mismos síntomas de desintoxicación porque su cuerpo necesita eso ¿no? bueno se produce cuando tú vas movilizando sustancias tóxicas depositadas dentro de los tejidos grasos dentro de tu cuerpo hay muchas personas que no saben que la grasa normalmente se suele utilizar en el organismo para aislar sustancias tóxicas por eso hay personas que están muy obesas y no comen nada tienen retención de líquidos y tienen mucha grasa que se está acumulando de tóxicos si el cuerpo empieza a drenar y eliminar eso automáticamente empieza a sentirse mal porque eso pasa a la sangre y ya vas pasando la orina por los riñones o va pasando por los pulmones por eso puedes tener mal aliento o incluso uno de los efectos que nota la gente cuando toma ganoderma es que tiene sabor metálico porque tiene sabor metálico en la boca porque está eliminando metales pesados por la boca bien entonces el objetivo que se está buscando es eliminar los tóxicos hay diferentes formas la orina los riñones por las heces vas al baño haces lo que haces en el baño cuando estás sentado y huele horroroso bueno pues eso es porque estás eliminando tóxicos y eso es muy importante y por la respiración bien ahí tenéis abajo un link en el cual explica si ponéis si escribes en un papelito exheimer como se escribe porque esto es alemán vais a tener más información y yo os recomiendo que sepáis lo que significa eso bien síntomas normalmente que puede ser que puedas sentir esto no quiere decir que todo el mundo pueda sentirlo sobre todo si empiezas consumiendo simplemente por favor un segundito sí es importante suscríbete ahora no te pierdas los siguientes vídeos que voy a hacer tengo un próximo vídeo que te va a encantar súper fantástico para aprender no te lo puedes perder ahora suscríbete el café solo fermentado en ganoderma sin azúcar si es posible es importante que sea sin azúcar a empezar paulatinamente ese proceso de adaptación del organismo a una sustancia tan potente como el ganoderma puede sentir dolor de cabeza o sensación de presión puede ser fiebre puede pasar a mí no me ha pasado nunca el dolor de cabeza sí me pasó cambios de frío a calor en el cuerpo durante la noche porque el cuerpo empieza a buscar una regulación es decir la regulación no es hay personas que piensan yo tomo ganador y me regulo no cuidado la regulación no es instantánea y no es una regulación de poco a lo normal sino que es un efecto de vaivén como si fuera un péndulo si estás muy cansado de repente estás muy energético luego estás muy cansado al final encuentras el punto medio y es cuando está el equilibrio eso es un efecto de vaivén tiene un efecto de péndulo bien sudoración excesiva ya que se está eliminando toxinas por todos los polos de la piel mal olor del sudor a mí me pasó sobre todo cuando aumente la cantidad al principio no me pasó y un olor más feo me duchaba y volvía a oler feo y me duchaba y volvía a oler feo duro más o menos 15 o 20 días en ese periodo de tiempo en mi caso fue bastante corto hay gente que nota más hay gente que nota menos puedes tener diarrea pero no es una diarrea no son efectos secundarios son síntomas que pueden pasar porque hay un proceso de eliminación el cuerpo está eliminando tóxicos y en tu cuerpo por ejemplo funciona a través de la diarrea convulsiones es muy con a mí yo todavía no he conocido ningún caso que haya tenido convulsiones y diarreas creo que tampoco espalmos intestinales tampoco son casos extremos cuando una persona empieza a tomar mucha cantidad de golpe esto es lo que tenemos que evitar porque si no el cliente se va a asustar si tú le educas y adquieres el conocimiento y explicas de una forma correcta y científica esa persona no se va a asustar dolores musculares fatiga dificultad en conciliar el sueño picores en el cuerpo dolor de garganta y puede haber un etcétera vuelvo a repetiros poner en google síndrome de exceimer para que podáis profundizar bien muy importante no pienses que estás empeorando porque puede darse el caso yo lo he visto vamos a suponer que una persona tiene pues no sé una alergia empieza a tomar ganoderma y su alergia empeora suele ser temporal suele ser un proceso de una semana o 15 días y de repente empieza a disminuir ese problema y esa alergia le pasó a mi esposa mi esposa tenía unas alergias que bueno era impresionante le hicieron un test con un montón de alimentos y no le encontraron que no tenía alergia a ninguno entonces dices tú ¿a qué? pues bueno no se sabe puede ser una propia sustancia que tu cuerpo produce por el estrés por el cansancio o por el ejercicio sin embargo tuvo como una especie de de ataque de eso que se asustó porque y eso que sabíamos sin embargo bajamos la cantidad de ganoderma es decir no es dejar de tomar sino bajar la cantidad de ganoderma para que el cuerpo se vaya adaptando a ese producto que está haciendo que tu cuerpo desintoxique entonces muy importante nunca penséis que estáis empeorando todo lo contrario es que estás eliminando tóxicos entonces lo importante es eso bajar la cantidad y seguir consumiendo hasta encontrar esa cantidad que te hace sentirte cómodo esto es muy importante aquí veis incluso en esta diapositiva que dice este síndrome no solo aparece cuando estás sanando de una enfermedad sino que también está presente cuando eliminas ciertos alimentos que es un poco lo que he explicado antes es como un síndrome de abstinencia los efectos son prácticamente los mismos bien la pregunta del millón ¿tengo que tomar ganoderma toda la vida? vamos a ver yo le respondo a todo el mundo con lo siguiente vamos a suponer que te gusta tomar aspirinas a mí me encantaba tomar aspirinas el ácido acetilisaricílico cuando antiguamente que ya ni me acuerdo tenía dolor de cabeza me tomaba una aspirina y yo me preguntaba ah, me tomo la aspirina esta y si me va a quitar el dolor de cabeza para toda la vida pues no resulta que volvía a tener que tomar otro día la aspirina porque tenía otra vez dolor de cabeza ¿qué quiere decir esto? que estamos hablando de un producto natural si está cultivado correctamente sin contaminantes es un alimento que tiene una serie de propiedades natural no es un medicamento mientras siga consumiendo ese alimento iré beneficiándome de los beneficios de ese alimento ahora bien si dejo de consumirlo dejo de percibir los beneficios de ese alimento vamos es de sentido común sin embargo cuando por ejemplo vamos a suponer que a una persona le hace daño el gluten porque es celíaco aunque nos haga prácticamente daño a todo el mundo pero hay gente que acusa más ese mal que le produce el gluten si deja de consumir gluten no tiene los efectos negativos del gluten ahora bien si empieza otra vez a consumirlo vuelve a tener los efectos negativos del gluten todo alimento que te beneficie o te perjudique mientras sigas tomándole te beneficia o te perjudica es así de simple lo que tienes que hacer es añadir en tu vida en tu canasta familiar un café con ganoderma fermentado y cápsulas de ganoderma puro orgánico cultivada en una empresa que te de confianza para que puedas mantener tu estado positivo para vivir muchos años porque el ganoderma nos recordemos que es oro y a todos nos encanta el oro bien esa es la respuesta a la pregunta y ahora ya ha sido una explicación breve y sencilla pues yo pienso que al final las cosas no hay que complicarlas no podemos empezar no porque si te tienes esto tienes que tomar de tantos miligramos no 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 aquí esto no es un medicamento amigos esto es un super alimento que te va a ayudar a estar más sano y a mejorar tu vida y a sentirte muchísimo mejor así que si queréis abrimos compañeros preguntas y respuestas si os pido por favor que estamos hablando de ganoterapia no me hagáis preguntas de la espirulina no me hagáis preguntas del córdices estamos hablando de ganoterapia y esto no es una consulta médica hacedme preguntas sobre ganoderma no sobre enfermedades porque no somos médicos no tenemos que pasar consulta médica eso son los médicos nosotros no somos médicos así que por favor si queréis abrirme los los estos y y respondo a las preguntas con mucho gusto hola Teo tienes abierto el chat y los demás cuando queráis pues micro y preguntáis de la forma que prefiráis os dejo con Teo otra vez y muchas gracias Teo por la por la presentación una maravilla como siempre que da gusto además cuando se investiga tanto y y se explica tan claramente y y no sé ni si tendrán dudas pero bueno por si acaso que imagino que alguna habrá te dejo aquí con con ellos si hay alguna por chat si quieres te la te la leo yo si ya estoy aquí por favor cuidado con cámaras y micros queremos más jajaja de tu sabiduría muchas gracias Elena muchas gracias Belén si si os he dicho que no me preguntéis cosas de enfermedad porque no pasamos consulta ya os he dejado os he metido en un lío a todos verdad no os no os compliquéis la vida la verdad las personas que empiecen ahora no 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 podemos complicar las cosas bici simplificar el secreto está en simplificar y el ganoderme es simple muchas gracias Paki ah eres Rubén hola Rubén jajaja pues eso es sencillo de verdad no 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 podemos complicar las cosas yo a veces veo he leído manuales investigaciones estudios es bueno saberlo ¿no? pero nosotros no somos científicos ¿cuánto ha tardado? media hora media horita muy bien fenomenal lo que me queda mucho de ti es que un día dijiste que es Longnie más te encanta de DXN es que salvas vidas mediante esta rica concierto ojo cierto 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 Pedro ¿quién me ha dicho eso? Gida cierto cierto muchas muchas he visto cosas que no se pueden ni decir gracias Pedro sí gracias desde luego es muy efectiva es extremadamente efectiva y en mi canal de Youtube si alguien no está en mi canal de Youtube T O M L M en mi canal de Youtube hay un vídeo que pone por qué no funciona el ganoderma y la única manera de que no funcione es porque no has tomado la cantidad necesaria o el tiempo necesario y no has tenido paciencia ¿no? no es un milagro es una cosa natural aunque hay veces que funciona de una forma muy rápida y otras veces tarda un poco más ¿no? depende del individuo muchas gracias muchas gracias Janet hay más mensajes por aquí es normal que actúe despacio porque es un alimento efectivamente Elena así es si aceleras el proceso además no es conveniente porque una persona puede sentirse mal y se puede asustar ¿no? entonces a no ser que haya un sentido de urgencia en ese caso pues bueno habría que mirar ¿no? y sopesar un poquito los pros y los contras ¿es mejor tomar GL por la noche? Olga vamos a ver buena pregunta mira te explico yo pienso que no es ni mejor ni peor tomar GL a la noche yo no se donde se ha escuchado eso ni quien te lo ha dicho realmente el GL es el que tiene más propiedad oxigenante ¿no? entonces que más de oxigenar a la mañana que el mediodía que a la noche ¿no? el efecto va a ser el mismo si es conveniente consumirlo es conveniente consumirlo antes de las comidas en el caso del ganoderma porque el ganoderma no hace ningún daño al intestino ni al estómago cualquier persona que tenga cualquier problema de salud puede tomar tranquilamente ganoderma con el estómago vacío absorbes más los nutrientes hay diferentes teorías que si consumes vitamina C mentira no es necesario de hecho cuidado con la vitamina C porque la vitamina C es un ácido ácido ascórbico el exceso de vitamina C acidifica entonces cuidado ¿eh? no estamos hablando de un alimento que alcaliniza que es cierto que es alcalinizante pero si tu acompañas de la vitamina C que esto lo dijo el doctor Lin la vitamina C con el ganoderma puedes llegar a neutralizar ciertos efectos del ganoderma cuidadito porque estas alterando esa composición que la naturaleza ha creado que Dios ha creado tan positiva y tan sinérgica entonces claro no necesita nada más el ganoderma para asimilarse el ganoderma y hacer su efecto en el organismo entonces tomar yo pienso que es mejor siempre tomar el RG y el GL juntos en la mayoría de los casos si es cierto que el RG tiene más poder antiinflamatorio y analgésico sin embargo el GL tiene menos efectos pero también al ser oxigenante al aumentar la oxigenación también hace que el cuerpo regule su pH antes porque el oxígeno también lo alcaliniza y de esa manera mejoras la función potenciadora del antiinflamatorio y analgésico por eso se consumen normalmente los dos siempre yo recomiendo los dos he parado de tomar alimentos de DQC por problema de economía bueno pues si has dejado de consumir productos de DQC por problema de economía esto lo tienes súper fácil tienes que hacer lo que dice yo recomiendalo si vendes por ejemplo una bolsa de chocolate al día estás ganando mi amor ocho euros no me acuerdo ocho euros aproximadamente ocho y vendes una dos tres tres son 24 euros si vendes tres al día durante diez días son 240 euros si los vendes durante 30 días son casi 750 euros te daría sin ninguna duda para poder comprar lo que tú necesitas ahora bien es posible que el primer día no vendas más que una o ninguna el segundo puedes vender una pero paulatinamente cada vez tendrás más clientes que te irán comprando cada vez más nosotros tenemos un montón de clientes no sé que tenemos unos 20 clientes aproximadamente y todos repiten si no es el chocolate el café si no es el jabón si no es el café con leche es decir eso Latifa recomienda los productos no seas egoísta no te lo guardes para ti algo que es tan bueno perdóname que te lo diga yo no sé que cuando no lo haces con ese sentido pero te lo digo para que reacciones habla del producto todos nos encanta hablar de los productos que mejoran que bendicen que benefician a los demás no es que me compro unos zapatos buenísimos en no sé dónde estar vendiendo zapatos a otro para ganarte nada vende recomiendas Latifa más a ver que más hay por aquí vamos a ver voy bajando gracias Pilar querida amiga excelente muchas gracias milagros gracias no puedo explicar qué contraindicaciones tiene ganadora qué contraindicaciones tiene la ganadora el ganoderma ah el ganoderma no tiene contraindicaciones realmente es que mira si alguien toma mucha cantidad de golpe puede tener una crisis de desintoxicación pero es como si te tomarías por ejemplo es muy común todo el mundo ha ido a hablar de el ajo te desintoxica tómate dos cabezas de golpe el primer día y te haces un abujón en el estómago tu cuerpo no está acostumbrado al ajo ya no te digo por ejemplo a todo el mundo le gusta la pimienta hay mucha gente que le gusta por ejemplo cómo se llama esto no me acuerdo hay una cosa que es como la mayonesa no me acuerdo es decir cualquier alimento en exceso te comes por ejemplo limones no yo es que he visto una depuración de limones me como 25 limones de golpe el jugo te va entre una diarrea de morirte por qué porque te has pasado el problema es ese no es que haya contraindicaciones es mentira cuando veo por ahí en internet información no, las contraindicaciones de ganoderma mentira y si ves el vídeo la información luego te dice que no hay contraindicaciones utilizamos que yo lo he hecho títulos que llaman la atención uno de mis vídeos más vistos es por qué no funciona el ganoderma es increíble pero la gente es muy negativa busca lo negativo no tiene no tiene Alfredo de verdad no tiene contraindicaciones lo mismo o menos que el limón o menos que el ajo mañana voy a hacer el pedido y volver con los putos pues muy bien Latifa te felicito pues te digo una cosa la salud se valora cuando se pierde y cuando la tienes no la valoras porque la tienes nos pasa todo en la vida somos así los humanos si tengo una pequeña cosa puedo disolver el gel en un líquido a ver aquí hay una pregunta interesante o zumo porque mi hijo de 13 años no soporta esa sensación de la cápsula consume ganoderma de polvo lo puedes mezclar por ejemplo lo ideal es que lo consumas con algo que no tenga muchos nutrientes pero bueno es mejor consumirlo con precocochi por ejemplo que tiene mucho GL es muy bueno además tiene mucho magnesio el cacao tiene muchas vitaminas luego es un chocolate que tiene muy poquito azúcar aunque sea de caña y al tener ganado mucho GL es muy bueno para los niños es un niño de 13 años vamos el cocochi le puede encantar pero puedes mezclarlo también aunque disminuye la asimilación puedes mezclarlo con cualquier cosa a ver hay algún caso que no se deba dar ganoderma por ejemplo un trasplante o algo así bueno mira Elena te voy a decir el doctor Lin dijo hay un vídeo por ahí que pueden tomar cualquier persona que tenga trasplante ahora bien solamente puede autorizarte el médico ¿por qué? porque estamos hablando de que si a esa persona le pasa algo te van a echar la culpa a ti y le van a echar la culpa a ganoderma no es que ha tomado ganoderma ah ya sabía yo que habéis hecho malo muy malo no se toma ganoderma ya te han fastidiado y no tiene nada que ver sin embargo hay estudios hay estudios científicos en el cual se ha demostrado que personas que han tenido un trasplante de riñón han tomado ganoderma y ya se han recuperado mejor y no había ningún problema de que se ha estimulado mucho el sistema inmunológico y que ha rechazado el órgano implantado eso no ha sucedido en los estudios sin embargo si alguien toma ganoderma porque tú se lo has aconsejado y resulta que tiene un problema y dice no culpa tuya no que hable con su médico que no lo autoriza que no tome solo el médico tiene la autorización para afirmar confirmar autorizar el consumo de cualquier cosa en un caso de este estilo a ver Teo que tan confiable es preparar un poco de café y echarlo en gotitas en los ojos cuando tienes problemas de la vista hay personas que tuvieron resultados con ellos ya estamos casi en la consulta médica pero bueno esta es la paso mira te cuento eh tengo testimonios de personas en colombia que lo han hecho y han mejorado no con problemas de vista sino con temas de infecciones en los ojos incluso en España tengo una chica que tenía infecciones en los ojos no sé por qué razón obviamente no consumía ganadona porque no le hubiera pasado eso pero se echaron gotitas de café negro y notaron mejoría si yo lo he visto yo no lo he hecho y me daría miedo incluso hacerlo no lo he tenido que hacer si tuviera urgencia y tengo el ojo mal y me duele de la misma manera que me he hecho un colirio pues podría probar ¿no? pero sí en principio hay gente que lo ha hecho y le ha ido bien Mariel desde Bolivia bien solo ayer han sido casi 100 euros 4 córdices y una espirulina 500 en venta eso sí hay que trabajar mucho efectivamente Rubén supongo que es Rubén eh nosotros todos los meses tenemos en ventas pero no sé cerca de 800 mil euros aproximadamente que nosotros solemos ayudar a la gente en nuestra red ¿no? eh obviamente si no hablas de los productos y la gente no te ve y no los recomiendas pues claro que no te van a comprar pero si la gente lo ve todo el mundo quiere las cosas buenas que dicen que y si tú a una persona le pregunta oye ¿a ti que te gusta el Mercedes? o ¿te gusta el Kia? que ahora está muy bien el Kia que hace coches muy buenos pero bueno es un ejemplo o el Tata que la gente no sabe lo que es el Tata es un coche indio ¿que te gusta? BMW Mercedes o Tata no no BMW o Mercedes claro a todos nos gusta lo bueno a todos nos gusta comprar lo mejor pues este es el mejor producto que hay hoy en día sin ninguna duda vamos eh estoy recomendando a mucha gente muy bien Natifa perfecto ¿hay alguna condición médica en la que no se le conviene tomar ganaderma? que yo sepa no pero siempre consultar al médico saludo de parte de Dani hola Dani ¿qué tal? mucho gusto me alegro de saber de ti bueno te sigo un poquito por ahí Olga Rebetes dice Teo te digo lo de tomar el GL por la noche porque es la única manera de poder dormir entonces lo tengo que acompañar del RG bueno si te va bien mira aquí tienes que tener una cosa Olga si a ti te va bien solo el GL y te ayuda a dormir ni más ¿cómo? no te compliques la vida ya está no es necesario te va bien a ti te va bien ningún problema vamos mi hija toma cocochi con ganaderma y espirulina en polvo mezclado y se lo toma sin ningún problema pero si alguien quiere darle a sus hijos sin problema no hay ningún problema tengo un testimonio en Ecuador de una mujer que se llama Lupe que ella es diamante con su marido tuvo el primer embarazo sin estar en DxN el segundo embarazo habló con el doctor y ya estaba en DxN y empezó a tomar espirulina y ganaderma y luego tuvo otro tercer hijo tomando espirulina y ganaderma en el embarazo su segundo y tercer hijo fueron más largos más altos y yo les he visto cuando estaba en Ecuador comiéndose los comprimidos de espirulina como si fueran caramelos con toda la boca verde disfrutando los niños porque se han acostumbrado al sabor y les ayudó obviamente a crecer más mira acaban de poner en canoterapia el doctor Lin trasplantes muy bien Rubén muchísimas gracias ya tenéis un vídeo que le dice el doctor Lin él sí está autorizado a hacer esas cosas pero siempre tienes que hablar con el médico buenos días familia de DxN hola Elena Latifa hola buenos días DxN ¿qué tal? Buenas noches bueno yo creo que ya está gracias por la invitación saludos de México hola Toño Maite Vacas gracias Maite mi amiga queridísima nuestra queridísima amiga Maite entrada potésica gracias Blen muchísimo queremos más jaja muchas gracias Teo genial como siempre ¿qué quieres que te diga Leo? ah no sé muchas gracias bueno pues yo creo que ya están las preguntas no Teo te leo por el chat de Facebook ¿vale? que también te han hecho alguna bueno con mucho gusto te digo te pregunta Luis Prado dosis a bebés recién nacidos perdón para mejorar su nutrición bueno vamos a ver vamos a ver en un recién nacido yo lo he visto es que yo lo he visto si no nos lo diría eh una cápsula de RG y una cápsula de GL se las mezclas en el biberón ningún problema todo lo contrario y espirulina hombre si es un recién nacido yo esperaría pues tres a cuatro meses cinco o seis date cuenta vamos a ver el mejor alimento para un recién nacido es la leche materna si no está tomando leche materna y está tomando leche de continuación puedes mezclarle obviamente un poquito de ganoderma y espirulina también un pelín pero muy poquito pues con muy poco es suficiente sin embargo las leches de continuación hoy en día están hechas para imitar imitar nunca digo igualar porque la leche materna es lo mejor porque tiene calostro tiene hormonas tiene un calcio asimilable para el niño tipo de grasas y proteínas específicamente desarrolladas para el desarrollo del cerebro humano entonces pero bueno le puede ganar RG y GL sin ningún problema si está tomando biberón sí te leo otra de Pedro de las Heras que te pregunta si a largo plazo se puede inflamar el hígado todo lo contrario mentira absolutamente mentira más aún habrá habido algún caso porque han consumido un ganoderma de baja calidad podéis ir a Alibaba y podéis comprar un bidón de 200 kilos de ganoderma en polvo por 500 euros pero ese ganoderma obviamente no tiene los certificados de calidad tomando ganoderma de adquisición es absolutamente imposible más aún todo lo contrario de hecho tengo un testimonio en Ecuador de hace 7 años justo cuando empecé más o menos una persona que le dieron 3 meses de vida con una cirrosis hepática terminal para morirse en ese momento en Ecuador no había más que cocochi y se tomaba 3 cajas de cocochi al día en 3 meses estaba bien y vamos si a una persona que tiene eso le funciona así de hecho hay muchos estudios que demuestran que es muy bueno sobre todo para desintoxicar y bajar la inflamación del hígado entonces es absolutamente imposible con el ganoderma de DXN cuidado yo no digo con otros ganodermas más por aquí por el chat de Zoom te dice Cina Sansaloni que para unas niñas tomar pastillas a ver para unas niñas solo una pero no quiere que pierda peso vamos a ver vamos a ver hay un mito hay un mito que dice que igual incluso yo mismo he favorecido de ese mito no tomas ganoderma y adelgazas depende depende el ganoderma te va a regular el sistema endocrino a nivel de la tiroides tu metabolismo te lo va a regular pero si tú comes mucho no vas a adelgazar eso de que no es que si tomas el ganoderma antes de las comidas adelgazas y si tomas el ganoderma después de las comidas engordas yo no me lo creo porque eso todo depende del volumen de calorías que tú consumes y las que quemas si consumen más engordas si consumen menos adelgazas por mucho ganoderma que tomes y espirina que tomes si es cierto que la espirina y el ganoderma te van a regular la ansiedad te van a ayudar a controlar más esa ansiedad por los dulces eh el molinchi también aunque estamos hablando de ganoderma si te va a ayudar pero no eso es esa sería la respuesta Sansaroni se puede con agua el cocochi se puede perfectamente se puede y se debe leche de vaca vamos ni en pintura si lo toman con leche bueno que sea leche entera es mejor y si es de cabra mejor que la de vaca por la sencilla razón que la leche de vaca normalmente las vacas están muy hormonadas son leches muy procesadas y la leche de cabra tiene una grasa que es más parecida a la leche humana a la grasa de la leche humana la leche materna sin embargo la leche de vaca no tiene nada que ver a nivel de proteínas tipos de proteínas y tipos de grasas o tantos porcentes Belén yo lo tomo a veces con agua y otras veces con leche bien no solo digo que no quiere que pierda peso no te preocupes fina no va a perder peso por consumir más o menos espirulina ni ganoderma sino por la cantidad de alimentos que esté ingiriendo esa persona no te preocupes eso no hay problema si lo tomáis con leche que sea así mejor leche vegetal efectivamente totalmente de acuerdo leche de almendras es muy bueno la de soja bueno depende muy bien fina hablamos a veces tú y yo ya nos conocemos hace tiempo que no hablamos pero bueno escríbeme cuando quieras bien alguna cosita más pues un comentario que me parece interesante de Marisa Arias por Facebook que te comenta que ella está tomando espirulina y cocochi que está embarazada y que le va genial y que pronto compartirá su experiencia mira te felicito primero porque tu hijo va a salir con un sistema inmunológico a prueba de bombas vas a tener un embarazo muy bueno porque el ganoderma ayuda muchísimo ayuda muchísimo en el embarazo es muy bueno vas a tener un niño súper dotado probablemente de verdad y no va a tener ningún tipo de problemas es prácticamente imposible le va a ayudar mucho efectivamente Belén el cocochi es una pasada bueno alguna cosita más vamos a las preguntas y respuestas al premio me parece que Janet te va a hacer una pregunta por lo que veo aquí en el chat de zoom imagino que estará escribiendo si confirma no te preocupes ya no hay prisa ninguna que tal hemos estado en facebook bien mucha gente muy bien muy bien pie naranja y por aquí cincuenta y tantos muy bien no sé lo que es piedra y naranja vamos a ver si no sabíamos fijaros esto es muy interesante aunque no sé lo que es muy importante no tiene importancia ninguna de hecho os puede pasar que vais a hacer un diagnóstico a un sitio os dicen que tenéis una cosa os vais a otra y os dicen que tenéis otra cosa así no sé lo que tienes que más da no importa que necesitamos que el cuerpo mejore que el cuerpo recupere su equilibrio que el cuerpo haga su trabajo vamos a darle las herramientas para que haga su trabajo dale ganoderma espirina quizás algo de córdices es decir dale ayúdale ayúdale a que ese cuerpo vuelva a recuperar su bienestar esto es importante yo tengo una niña de 11 meses y toma desde los 6 meses pinico con chitología muy bien marita muy bien excelente muy bueno ese niño cuando vaya al cole no no yo me acuerdo cuando tenía mis niños recién nacidos iba al cole y pillaron todo 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 pillaban todo estos no pillan nada mi pregunta una clienta si pueden mezclar codeína fosfato rg y gl a ver déjame pensar vamos a ver mira ahora mismo no me acuerdo la codeína para que se utiliza no me acuerdo no me acuerdo yo no me sé todo de memoria pero en principio la pregunta es tú te puedes comer una tortilla de patatas tomando codeína y fosfato supongo que sí verdad ahora bien cuidado con una cosa no con la codeína vamos a suponer que es una pregunta muy común no es que una persona toma sintron toma anticoagulantes si estás tomando anticoagulantes y tomas ganoderma el ganoderma hace que tu cuerpo regule la densidad de la sangre si tú la tienes gruesa por tu forma de alimentarte que es la única razón normalmente y tomas un anticoagulante y tomas ganoderma el cuerpo con el ganoderma va a empezar a regular esa densidad sanguínea y el sintron o el sintron o el anticoagulante que sea por el ácido salicílico que es el adiro también se puede utilizar puede hacer un exceso de efecto no es que el ganoderma esté haciendo algo malo es que hay un exceso de efecto de ese producto entonces ahí tiene que ya es que no hay más remedio que entrar al médico y el médico decir oye yo tengo yo a mi hijo le doy ciertos alimentos que tienen un efecto anticoagulante y os puede pasar como me pasó a mi con mi madre me preguntaron oye es que le hacían el control del sintron en su día y me preguntó oye es que el sintron anda subiendo y bajando esta semana le has dado verduras suele comer espinacas porque la espinaca atentos a esto que esto es un dato importante mucha gente no sabe las vitaminas K2 tiene un efecto anticoagulante muy fuerte y la vitamina K2 que también tiene el ganoderma la tiene mucho las verduras verdes y si una persona en una semana le da muchas verduras verdes el sintron le hace muchísimo más efecto y no le encuentran en el equilibrio de la cantidad porque porque ha tomado muchas verduras verdes que tiene efecto anticoagulante por la K2 ah no quítale las verduras le quito las verduras y le doy el medicamento entonces tú tienes que decidir qué hacer es una decisión personal eh la codeína es un medicamento muy potente que puede crear adicción sí hay medicamentos que crean mucha adicción pero bueno creo la codeína para aliviar el dolor puede ser ¿verdad? es que no sé si es un antiinflamatorio analgésico no me acuerdo sí sí para aliviar el dolor leve o moderado pues puede si es así si es para eso puede mezclar con ganademas sin ningún problema hago el té a ver a veces me paso para arriba una pregunta para los pies con hongos amarillos que puedo recomendar gracias hongos amarillos dale aceite de coco aplícate en los pies porque es fungicida bactericida mata todo tipo de virus el aceite de coco no os podéis ni imaginar lo bueno que es y también obviamente tomar ganaderma porque le va a ayudar a regular el sistema hemológico y luchar contra las bacterias y los virus que tiene el hongo sí Pedro hago el té y ahí después le añado el cocochi al vaso que me quiero tomar con los cafés igual yo siempre lo hago con té sí está muy bien codina lleva jarabe para la tos ah ok buenas noches a todos empezamos en 5 minutos uy me he vuelto a echar para el té listo hago una cosa más ya ves que a mí me encanta yo podría estar horas si hay si hay teo te pregunta julián rodríguez por facebook que si para un operado de cáncer de colon con extracción del recto que si es aconsejable tomar rg y gl y las bebidas con ganaderma por supuesto sin ninguna duda sin ninguna duda es la misma respuesta que la pregunta que he dicho antes la respuesta puede comer una tortilla con patatas puede comer alimentos que tienen más nutrientes puede puede no y leve porque porque le va a ayudar es mejor que coman una alimentación equilibrada y balanceada que vamos que esto no lo saben ni nadie que es y puede comer alimentos saludables el galoderma es un alimento saludable el más saludable ten en cuenta que es lo más saludable y el más saludable obviamente en ganaderma de una empresa que lo produzca de forma correcta que de quisiones no es la única cuidado eh yo no soy de quisiones la mejor no hay muchas empresas muy buenas para mí de quisiones la mejor por eso trabajo con ella pero hay otras empresas buenas también a ver creo que gustaría ver una si me cuido doblemente mi esposa tenía un dolor en la columna diaria era insoportable en menos de 15 días le desinflamos es una maravilla efectivamente gilda hay veces que hay personas que les hace un efecto muy rápido 15 días en muy poco tiempo hay personas que llevan años tomando otras cosas y no notan nada qué bien cuánto me alegro esto es lo maravilloso de tomar ganaderma escuchar estos testimonios es fantástico a ver alguna cosa más pues por facebook no tienes más nada más que muchísima gente dándote las gracias la enhorabuena y que excelente capacitación información que saludos bueno no te leo todos porque hay un montón de comentarios pero muchas pero preguntas como tal eh ya está por aquí ya está las gracias a todos por haber participado en darle me gusta al vídeo de facebook compartirlo por favor que en todas las redes afiliados a mi canal de youtube porque eso me anima mucho seguir haciendo vídeos teo mlm y nada un placer para todos y que seguir consumiendo alimentos súper alimentos muchas gracias janet y demás personas buenas noches a todos buenas noches a todos muchísimas gracias teo gracias y hasta mañana